¿Por qué? Por el mundo Viva, viva 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 lo que me amas Por tu presión Viva lo que yo sé A mi pobre corazón Viva lo que me amas Por tu presión Viva lo que yo sé A mi pobre corazón Let's turn it up Esa vuelta la vuelta se sube Esa vuelta la vuelta se sube 91 Vamos Teresa Vamos Vamos Eso Esa vuelta la vuelta Ya de ahí Esa viene la cerveza Esa viene la cerveza Esa viene la cerveza Esa viene la cerveza Oye Julia Juri 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 Arriba los madrinos Por las nuevas madrinas Si Ay A mi pobreza cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Por ese mandrachito Yo te escucho A mi pobreza cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Por ese mandrachito ¡Joder! ¡Salape, salape, salape, salape! ¡Como se hace! ¡No lo voy a ver! ¡Ahh! ¡Pruja que eso! ¡Pruja que eso! ¡Pruja que eso! ¡Joder! 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 ¡Las llenas de uno! ¡No está de aquí! ¡Los llenas de una brilla! ¡Ahora me encanta la cerveza! ¡Hoy quiero tomar! ¡Hoy quiero tomar! ¡Hoy quiero tomar! ¡Pruja que eso! ¡Joder! ¡Ahora me encanta la cerveza! ¡Hoy quiero tomar! ¡Hoy quiero tomar!